gracias por acompañarme en este vídeo y hoy vamos a hacer un delivery o dos y comenzamos y continuamos con esta travesía primero que nada mi respeto para los de uber eats porque voy a hacer un par delivery a ver cómo esto funciona a ver cómo es la vida del uber eats hemos llegado al primer lugar para levantar la comida quiero que lo vean ah 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 ok ya vieron algunas imágenes de cómo es el lugar es pipe grill es muy famoso aquí en texas y va a haber un poco de pérdida de tiempo porque la persona no se decidía que era lo que iba a ordenar y ya por fin se decidió es una pizza supuestamente dice que aquí la pizzería es hacen buena pizza y como vieron las imágenes lo hacen en un horno de piedra o de ladrillo creo que era a ver qué tanto tiempo se tarda dijeron que unos 15 minutos ya estoy perdiendo el tiempo aquí pero supuestamente que es muy buena seguiremos esperando y por lo mientras suscríbase al canal los que nos han suscrito y nuevamente respeto para los de uber eat porque sé que es un trabajo no muy fácil porque batallan con el tráfico con el gps que a veces no les llega al lugar correcto o como por ejemplo esto que van a levantar la orden y tal vez todavía no está lista en fin a ver qué pasa ok ya pasaron los 15 minutos vamos a ver si es cierto que ya está lista la pizza ok perfecto justo a tiempo y aquí está la pizza está muy grande el tamaño esta es la large la grande pero ahora tengo que hacer otro tengo que levantar otra orden lo bueno que me queda de camino y es para la misma persona se le antojo también creo que unas alitas y tengo que ir al lugar llamado un pizza que todo el mundo conoce ahí voy de camino son dos órdenes para la misma persona pero va para allá ya estoy aquí ya fue que faltan cinco minutos para que esté lista esa orden la tormenta tengo que esperar otra vez pero el carrito huele deliciosa por la pizza que está ahí me da curiosidad de qué será la pizza vamos a ver miren eso es chicken barbecue y luego de este lado tenemos jamón piña y mushroom no creo que se molesten si le falta una piña está rica la piña vamos a probar un pedacito de este chicken barbecue se lo recomiendo chicken barbecue cuando estén por texas no se siguen en otras partes allá ahí me lo dejan en los comentarios pero está bien rica ahí déjame taparla porque así no se enfría todavía me chupo los dedos está bien rica bien calientita y vi que también tenía los sobrecitos de de queso parmesano para cuando muy rica mi respeto nuevamente para los uber y cómo pueden estar haciendo de libre y aguantando el olor de la comida yo no puedo ya pasó algo de tipo voy a checar a ver si ya está lista la otra orden afirmativo ya estaba listera y es de pizza hut y son alitas que porque ordenaron las alitas de este lado y la pizza de aquel lado la misma persona porque aquí supuestamente las alitas está más barata y tengo curiosidad de cómo se ven las alitas a ver vamos a ver ok son dos esta es la otra esta dice garlic parmesan mmmm o esta sí con parmesano y ajo se ve rico oh miren eso esa es búfalo esa está un poquito picosa ok ya nos vamos y nuevamente ustedes se dirán ay pero este atrevido abrió la comida y todo eso bueno déjenme decirles que para los uber eat y todos los que hacen esas clases de delivery resultó que una señora estaba enfrente de mí y ella sí es del uber eat y vi que las cajas se le enseñaron con están selladas en cambio las que yo agarré vieron que no estaban selladas solamente las podía abrir así porque si las podía comer porque porque esos órdenes las hice yo son para mí no soy uber eat ni todo eso pero mi respeto para ellos y si esta comida y la razón que compre la pizza de aquel lado de pie grill porque la pizza está mucho mejor que la de la pizza hut confían en mí ahora también y pero la salita está mejor la de la pizza hut bueno gracias por ver este video vean los otros videos suscríbanse compártelo ríanse un poco para eso son estos videos para divertirse mi respeto para todos los de uber eat y bendiciones bye oh y se me olvidaba vámonos antes que la comida se enfríe porque esto es va a llevar a la a a a la a a a a a a Gracias por ver el video.